El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. Yo realmente me siento muy 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 feliz de estar con todos ustedes y hacer la rúbica de este convenio que es importante para este proyecto de electrificación que va a ser uno de los muchos en los cuales vamos a trabajar durante estos años puesto que Salinas tiene la característica importante de tener esa actividad turística, atractivos turísticos que los hace importantes a ustedes. Y esto quiero que no se olviden ustedes hermanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley 339 menciona clara y explícitamente que los gobiernos autónomos, indígena, originario, campesinos tienen derecho preferente respecto a sus recursos naturales. Y ese es un derecho que ustedes lo han ganado hermanos. Un aplauso para todos ustedes. Vamos a ganar de 6 millones de bolivianos, de los cuales el 85% que estará a cargo del Gobierno Departamental y el 15% del Gobierno Autónomo Municipal. Y este proyecto se va a ejecutar en tres paquetes, paquete 1, paquete 2, paquete 3. Y en la gestión 2022 se va a ejecutar lo que es el paquete 1, lo que consta el sector Salinas con 12 comunidades, el sector de Ucumasi con 11 comunidades. Es una inversión que se va a hacer de manera coordinada entre el Gobierno Departamental, el Gobierno Municipal. Este tema de electrificación de la provincia de la división Cabrera, fase 3. Aquí estamos muy contentos y agradecerle al hermano gobernador de que realmente nos está dando un apoyo bastante grande en el tema económico. Y otra cosa que quiero resaltar también con los ingenieros que trabajamos para que se plasmen estos proyectos, nosotros estamos haciendo una contraparte solamente del 15% hermanos. Y el 80% lo descubre el gobernador. Y es otra alegría más que tenemos a partir de nuestra gobernación.